Centro Misionero de Restauración Cápsula Informativa Primera Reunión Ministerial Nacional 2018 Cuarto Encuentro Matrimonial 26, 27 y 28 de Enero Hotel Plaza Camelinas, Santiago de Grétaro Un gran tiempo de liberación fue abierto durante la Primera Reunión Ministerial Nacional 2018 en el contexto del Cuarto Encuentro Matrimonial bajo el lema Pesándonos en la balanza de la palabra Inaugurando este encuentro, nuestro hermano Elmer Méndez López Apóstol del Señor Jesucristo para la gloria y honra de Dios Esta cita estaba para que nos encontráramos todos en este lugar y nos encontráramos con nuestro precioso Señor Jesucristo Esta es la primera reunión de este año 2018 Reunión Ministerial juntamente con nuestras esposas y a la vez es la cuarta reunión ministerial con esposa Dijo profeta que el número cuatro era verdad estaba ligado al ser humano dice pero sin duda que Dios tiene algo que ver con ese ser humano porque cuatro significa liberación es un año verdad donde Dios está marcando ya un límite de tiempo hay un lema aquí para esta reunión pesándonos en la balanza de la palabra Señor y que este evento marque nuestras vidas marque nuestros ministerios marque Dios nuestras iglesias y que este año Señor sea un año en el que nosotros podamos manifestarte y en esta hora de la tarde declaramos inaugurado este cuarto encuentro matrimonial y también siendo la primera reunión ministerial de este año 2018 para tu gloria y para tu honra y te damos la bienvenida en nuestros medios en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Presidiendo la primera plática nuestros hermanos Odniel González y Antonio Dobar apóstoles del Señor Jesucristo ¿A qué venimos a este cuarto encuentro matrimonial? Vinimos a participar a dar un resultado a dar un reporte de nuestro trabajo porque se nos dejó a cada uno un trabajo tomando en cuenta estos elementos que nos ha marcado el ministerio apostólico de la luz el tiempo el trabajo y tiene que haber un resultado ¿Cuál luz? La luz del Evangelio la luz de la palabra y Dios trabaja de acuerdo a este elemento con tiempos límites de tiempos y creemos que hemos arribado al límite de ese tiempo ¿Cuál tiempo? donde los matrimonios que estamos trabajando que estamos presidiendo que estamos participando que tomamos la palabra de Dios tenemos que dar un resultado y este resultado va a ser positivo o negativo ¿A qué se debe? ¿Aprovechamiento o desaprovechamiento? Mire, me gustó uno de los conceptos de la palabra sacerdote uno de los conceptos o significados es constructor de puentes la palabra sacerdote entonces entonces si nosotros somos constituidos como sacerdotes en el hogar ¿Qué clase de puente debo construir? Una conexión de lo terreno a lo celestial entonces el medio por el cual el hogar va a encontrar su conexión con Dios es primero a través de del varón ¿Correcto? entonces el varón al entender y buscar esa experiencia va a a preocuparse escuche no solo por transmitir la parte intelectual que es la información para su esposa sino también se va a preocupar para encontrarse con lo sobrenatural y transmitir lo sobrenatural también a su esposa y de esa manera la esposa no solo tenga también la parte teológica hermano Aniel sino también tenga la parte sobrenatural a mi una de las cosas que más me impactó era el testimonio de nuestro hermano Alfredo cuando el decía hablando de su experiencia dice yo fui un ministro intelectual durante 15 años y tuve una esposa intelectual 15 años pero no me quedé ahí hice un trabajo fui más allá me encontré con Dios me convertí en un hombre espiritual y entonces hice un trabajo para convertir a mi esposa en un ser espiritual y ahora solo será el hermano quizás unos llevamos 20 quizás unos llevamos 30 años como ministros intelectuales y teniendo al lado una esposa intelectual y estamos al frente de un trabajo presidimos y creemos que todo está bien pero ha llegado el momento que nuestros frutos son latentes donde se percibe que no estamos bien que no todo está bien San Pablo dijo que nuestro trabajo iba a ser probado a través del fuego y a través del fuego es donde íbamos a obtener los resultados bajo inspiración del espíritu santo los ministros y sus esposas fueron convocados a compartir su testimonio de los resultados obtenidos a partir de la luz vertida en los encuentros anteriores iniciando con los pastores oficiales de las iglesias de la primera guardia y sus pastores fundadores dando prioridad en esta ocasión a las esposas de los ministros concluyendo de esta forma el primer día de actividades el día sábado por la mañana en punto de las 10 am CMR Radio La Voz de la Simiente transmitió en vivo y en directo la emisión número 425 con la participación apostólica de nuestros hermanos Alfredo González Domínguez y Otniel González William Brannan en México la simiente está viva posteriormente se dio continuidad con la mecánica establecida al inicio de este encuentro ahora con participación del cuerpo apostólico y sus esposas y posteriormente con participación de los pastores de las iglesias de la segunda guardia y sus esposas y lo que hemos visto en los testimonios he visto que la mayoría hemos fallado en la actitud en la actitud como puedo traer a Dios a la escena a mi matrimonio si no he logrado cambiar mi actitud con mi esposa y como puede hermano Alberto mi esposa tener una actitud correcta hacia mi si yo no la tengo hacia ella aun dice el proverbista la blanda respuesta quita la ira y lo que necesitamos es eso traer a Dios a la escena porque hermano Alfredo si logro traer a Dios a la escena a mi matrimonio podré traerlo a la escena de la iglesia ahora esta es la cuarta reunión ya hemos dado el reporte ya hemos mostrado resultados fuimos hallados faltos pero ahora la cuestión es que sigue a partir de aquí si hay otra reunión vendré igual pesado en balanza y hallado faltó nos decía nuestro hermano Alfredo González nos preguntaba cuanto tiempo tendrá Dios todavía que esperarnos y si esta es la cuarta reunión amado hermano y hermana quiere decir que entonces hay un objetivo aquí también primordial que es la liberación mi liberación la liberación de mi esposa usted dirá liberación de que de todo de pensamientos de actitudes de flojera todo cuantos necesitamos esto todo lo necesitamos todo lo necesitamos despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos propuesta vengo por mi liberación no me voy a ir de esta reunión sin estar seguro que soy un hombre libre para el servicio de Dios y en este momento Padre bendito aún siendo 10 para las 2 de la tarde demandamos esa liberación y damos bienvenida a ese Espíritu Santo para traer liberación sobre cada esposo y esposa sobre cada familia y hacemos un compromiso Dios en esta mañana de pararnos de una manera diferente de regresar a nuestras iglesias y ser personas diferentes seres más espirituales salir a la montaña salir al campo y encontrarnos con un Dios real tenemos todos pero la gente pudiera decirnos tenemos una iglesia establecida tenemos un pastor confirmado tenemos diáconos tenemos apóstoles pero donde donde pero donde está Dios aquí está Dios hemos entrado a otra etapa para manifestarlo un Dios un Dios en el corazón lo podemos creer podemos decir gracias Dios puede decirle gracias hemos sido beneficiados como esposos y como esposas como hombres de Dios y esposas llamadas para servicio también al Señor y tenemos el reto como dijo nuestro mensajero tenemos que hacer que las cosas sucedan y vamos a creerlo vamos a creerlo que no vamos a hacer igual y que tanto yo como mi esposa hemos hecho un compromiso de ponernos de acuerdo por hacer mejor las cosas apóstoles del Señor Jesucristo presidieron la tercera y cuarta plática con el tema el nuevo nacimiento en el ministerio en donde se llevaría a los ministros y sus esposas a revisar su experiencia hecho que marcaría un gran tiempo de liberación hay una demanda hoy en día yo quiero que reflexionemos 20 segundos no un día ni tres habremos nacido de nuevo en esta reunión ministerial matrimonial habrá gente que no ha nacido de nuevo estamos checando nuestras bases es que yo soy el pastor ya naciste de nuevo quien impuso las manos sobre ti cuando las impuso y que efectos trajo para ti a partir de este momento o de ese momento yo creo hermano que tuvimos un gran tiempo y yo estoy seguro que algo ocurrió en los matrimonios usted lo cree ahora yo creo y estoy seguro que Dios puede venir y hacer algo con el ministerio y no solo con el ministerio sino con la esposa del ministro y juntos tomados de la mano podamos ir a nuestras iglesias y transmitir lo que realmente hemos recibido en esas pláticas que tenemos con la esposa o con el esposo alguna vez le ha preguntado su esposo mi hija ya naciste de nuevo esposo ya naciste de nuevo decisión es ahora es estamos en los límites estamos en la raya en la línea y es un año 2018 y cuando hace un momento hablaba nuestro hermano Alberto sobre edificar sobre la roca o la arena digo profeta vienen muchas tormentas a la iglesia a nuestra vida y si no tenemos nuestra base realmente en el lugar donde debe estar corremos riesgos como ministros y nuestra iglesia nadie se puede quejar nadie de nosotros se puede quejar que ha habido falta de elemento que ha habido falta de instrucción todo se nos ha puesto en nuestras manos y nuestro hermano Alfredo nos decía en estos días todo está ya metido en nuestra cabeza y Dios pudiera venir ya no hay más ya les di todo ahora es tiempo realmente de bajarlo al corazón y que podamos producir la clase de vida que Dios ha estado esperando por nosotros dice y le hemos robado a Dios porque hemos detenido su programa y él ha estado esperando esperando y esperando en hombres y mujeres rendidos que lo puedan manifestar en el poder de su resurrección el nuevo nacimiento en el ministerio y que es necesario regresar y checar nuestras bases analizar y ver cómo estamos y no nos podemos confiar si soy ministro soy predicador soy encargado es necesario todos venir y checarnos pesándonos en esa balanza de la palabra de Dios porque es tiempo de realidades y no de ilusiones religiosas no es que yo piense que nací de nuevo lo tengo o no lo tengo soy o no soy nacido de nuevo nos damos cuenta que Dios abrió una edad apostólica luego en 2011 inicia la reproducción para ayudar para levantar para dirigir para fortalecer para que todas las promesas de Dios pudieran ser canalizadas a través de este ministerio apostólico y cada frente fuese fortalecido Dios no nos levantó como jefes ni para ser mayores que ustedes en cuanto a la salvación usted y yo yo y usted somos iguales pero en cuanto al ministerio ahí si hay niveles Dios nos levantó para ser sus amigos y yo creo que esta tarde es apropiada para ensamblar de una vez por todas si no venimos por la línea exacta de la revelación espiritual y contendemos no hemos ni siquiera nacido de nuevo pero ya llegamos a 2018 y el Señor no va a permitir que de aquí para adelante seguimos igual ya llegamos al límite es decirle Señor abre mi entendimiento porque si el profeta de Dios viene a restaurar la fe apostólica la doctrina apostólica la bendición apostólica eso es para gente espiritual no es casualidad que estamos buscando seguridad y decir Señor perdónanos realmente no habíamos entendido esto porque se abrió una era apostólica ahora yo le voy a preguntar lo hemos aprovechado o lo hemos desaprochado pastores encargados lo hemos desaprochado cree usted que de aquí para adelante lo podemos aprovechar cree usted que son ministerios que necesitamos que requerimos pensándonos en la balanza de la palabra de que si ustedes están batallando y ustedes han luchado pero ustedes se encuentran con una pared que no los deja ir más adelante es el tiempo de volver a nacer aunque se haya ido a su iglesia aunque se haya buscado el descenso de esa bendición en esta tarde se abre el altar porque aquí están los apóstoles del Señor y si usted lo cree de aquí se va cambiado hoy pero queremos aquellos hombres aquí que Dios les dio un ministerio y que saben que a esta altura del tiempo no están pegando en el blanco no pegar en el blanco se convierte en pecado y no queremos ser hombres de Dios que caminemos en pecado porque si como hombres de Dios caminamos en pecado como estará nuestra 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 iglesia una liberación totalmente en nuestras vidas en nuestras familias en nuestras iglesias el tiempo nos está rebasando porque tú nos ligaste a hacer un trabajo y te hemos fallado Señor te hemos fallado miserablemente tal vez seríamos dignos de muerte pero en esta tarde Señor tómanos en cuenta como un hijo pródigo un día nos permitiste regresar en nuestra mente y darnos cuenta que habíamos hecho las cosas mal y tu padre como aquel padre de aquel hijo pródigo estás con las manos abiertas preparan el mejor becerro hagan la mejor comida hagan el mejor pan mi hijo ha regresado a casa estamos regresando a casa si no puedes creer como hijos pródigos que no hicimos bien las cosas pero que Dios nos estaba esperando esto es para este cuerpo apostólico para todo el ministerio yo quiero tomar esta oportunidad de hacer la mía hermanos apóstoles desciendan y pongan sus manos dijo el profeta de Dios ahora vayan impartan la bendición apostólica estamos en el momento cumbre en el momento importante en el momento especial señor tú has abierto nuestro entendimiento y ahora queremos echar fuera todo diablo que ha estado interfiriendo en esta comisión que tú les distes a estos hombres de Dios y podemos decir señor que tú señor has bendecido este país mexicano hoy es el tiempo de unión para la iglesia uniendo cada palabra que ha sido esparcida por las organizaciones desde Nisea Roma Dios prometió que en los postreros días la fe de los padres sería restaurada a la novia otra vez gloria y eso está aconteciendo aquí eso está aconteciendo hoy él nos ha dado una señal enviada él ha restaurado el ministerio apostólico para darnos traernos la verdadera genuina doctrina apostólica la revelación apostólica pero ahora podemos venir a decir demonio en el nombre del Señor Jesucristo te echamos fuera fuera estás derrotado ministerio mexicano es tiempo de crecer y avanzar lo puedes creer Dios te bendiga es para ti llévatelo pero conviértelo en una verdadera realidad dígale que va por todo para el día domingo con gran expectativa por parte del ministerio se llevaría a cabo la quinta y última plática tú me perdonaste nunca se me olvidará ese día que me salvaste era tu infinito amor tú me perdonaste tú me perdonaste amén este es un nuevo día es una nueva mañana y no solo porque el sol salió sino porque usted y yo somos seres nuevos renovados y fortalecidos y vamos a terminar replanteando los acuerdos estamos estamos en esta mañana con una nueva clase de hijos e hijas de Dios con gente que hemos renovado todas nuestras formas y maneras para hacer un mejor servicio al Señor amén que es necesario cambiar muchas cosas que hemos venido haciendo mal y en esta mañana estamos una vez más reunidos para regresarle el lugar a Dios que lugar tiene Dios en todas nuestras cosas o que lugar debería de tener Dios en todas nuestras cosas el primero simplemente es venir y retomar una vez más el orden divino es un tiempo diferente ahora tenemos que ir por todo y ahora es tiempo de salir adelante pero mire a donde nos trae el Espíritu Santo a un lugar en donde venimos a tener un tiempo para analizar examinar nuestra situación nuestra condición nuestro estado y darnos cuenta que estamos al borde Dios no nos llamó para salir derrotados sino para ser vencedores pero para caminar la caminata del vencedor necesitamos la parte literal Dios quiere que ese sentido de clamar en una manera derrotada lo agarremos y lo patiemos y lo aventemos a la basura y nos ponemos con una actitud no de un derrotado sino con una actitud de un vencedor y digamos aquí está porque en esa actitud derrotada nunca vamos a poner a Dios por primero no no vamos a tener la actitud para poner o darle a Dios el primer lugar en todo en todo estamos en el en el tiempo hermano en el lugar la unción de liberación está aquí yo creo que es necesario venir en esta mañana y decir Señor ya me canse si yo no salgo no sale mi iglesia si usted sale salen los demás quien se para por esto porque yo me paro por esto Venezuela invadió Centroamérica Suramérica y aún llegó a Estados Unidos 1970 estamos casi llegando al 20 casi 50 años 48 años y que no podamos un día invadir Centroamérica Suramérica hermano es hora de despertar Dios nos ha estado preparando para llevar esto verdad a esos lugares yo le he dicho Señor yo estoy en deuda con los hermanos de Venezuela y cuando tú digas que es hora de estar allá estaremos allá y lo primero será llevar un mensaje de agradecimiento porque por ellos tenemos vida hermano Ángel les pudiéramos regresar un poco de lo que nos dieron de una cosa América está esperando en México en el país del águila América está esperando en cada pastor en cada apóstol América está esperando en cada verdadero creyente de este hombre o mujer el día está aquí 2018 tenemos que cambiar nuestra condición y decirle Señor perdóname tal vez mi descuido mi negligencia no he hecho bien las cosas lo que sea pero aquí estamos pero venimos por una liberación económica cree usted que estamos en el mejor tiempo hermano Ángel para liberar esta esta economía no estás no te estás redescubriendo no estás descubriendo que hay cosas que antes no mirabas cree usted que puede levantar esa unción ahora cree usted que la puede transportar a su iglesia somos nosotros los que vamos a cambiar la situación y yo quiero decirle en esta mañana Señor estoy listo yo quiero empezar a mirar que la rueda empiece a girar que la pequeña industria que hemos formado empiece a girar esto tiene que empezar a girar oren ayúdenos que esto lo liberemos nosotros si nosotros lo liberamos usted lo libera y esto prueba que todos lo necesitamos vamos a romper esta inercia vamos a romper todo esto que nos tiene detenidos hermanos y vamos a brotar en el nombre del Señor Jesucristo a sacar adelante estos recursos materiales que están en cada uno de ustedes y vamos a decir aquí estoy yo hermano yo me paro por esto esto es mío yo lo necesito yo me paro por esto está dispuesto si lo puede creer que Dios levante de aquí para adelante ministros de éxito hombres de negocios de éxito en nuestras iglesias que no me duela para mí por él que no sea una carga vamos a romper con esos viejos patrones vamos a llevar liberación de aquí amado Padre Celestial el día de ayer tú trajiste una liberación a los matrimonios y fue de gran bendición tú trajiste el día de ayer una liberación en nuestra parte espiritual pero fue dicho por nuestro mensajero que tú te perfeccionas en tres creemos que en esta mañana Dios tú tienes una liberación en esa parte económica déjanos venir primeramente y decirte Dios de la gloria perdónanos y ahora estamos aquí uniéndonos porque creemos que esa es la unidad la que hace la verdadera fuerza y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esa autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros como siervos de tu Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo liberamos esa parte económica esa parte literal que nosotros la necesitamos Dios en el nombre del Señor Jesucristo nos sacudimos de todo pensamiento de todo temor de toda inseguridad de todo pensamiento que no nos deja venir y pararnos en esa parte económica fuera en esta mañana fuera en esta mañana fuera en esta mañana suelta Satanás nuestra economía en el nombre del Señor Jesucristo no estamos derrotados somos un pueblo con promesa somos un pueblo para servirle a un Dios y en esta mañana hacemos nuestras esas bendiciones esa canasta de recursos literales Señor la tomamos y permítenos regresar a la iglesia regresar a nuestro hogar y empezar a actuar Señor y como fue dicho en esta mañana es tiempo de redescubrirnos hay tantas cosas dentro de nosotros que aún no hemos descubierto en el nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo de aquí para adelante tú serás el primer mi economía será tu economía tu economía será mi economía que así sea gloria al Señor donde están estas águilas como están las águilas en esta mañana como están nuestras alas como están las alas de las águilas listas para emprender el vuelo listos para iniciar nuestra carrera listos para seguir adelante mis hermanos del norte del centro y del sur grande bendición del cielo hemos recibido en estos días bendición apostólica hemos recibido bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo el 28 de enero del 2018 siendo las 11.40 de la mañana lo clausuramos este evento que llevó por lema pesándonos en la balanza de la palabra Señor integracemos con todo nuestro corazón para ti sea toda la gloria y sea toda la honra nos vamos Dios llenos de ti nos vamos llenos de tu presencia Señor para trabajar tan fuerte este año damos un fuerte aplauso a nuestro precioso Señor Jesucristo a él sea toda la gloria y toda la honra y gracias gracias por bendecirnos y gracias a todos ustedes verdad por asistir a este evento Dios le bendiga en gran manera y gracias a todos